En esta ocasión les voy a compartir la metodología que uso para enviar criptos sin pagar nada de comisiones, tal como lo oyeron nada, y en medio del proceso ganarme comisiones. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando a tu Futuro, y por curioso o extraño que les pueda sonar, porque en veces cuando hago estos videos me dicen Ah, pensé que ibas a decir que era estafa, y pues no, no todo es estafa, como ya lo he dicho. Y esto la verdad es que vale mucho la pena hacerlo, porque es una forma de ganar ingresos pasivos con alguien que está debidamente registrado. Así es, les estoy hablando de dos plataformas, me voy a enfocar principalmente en Celsius, y cuál es la metodología. Bueno, Celsius está autorizado ante la FinCEN, aquí son los términos de uso de Celsius Network. Le ponen control F, FinCEN, y nos dice Celsius registrado como un servicio de dinero, servicio de negocios de dinero, el 15 de abril de 2018, con la FinCEN, número de registro. Y aquí viene que ustedes lo pueden investigar, como un, bueno aquí te hablan de los requisitos que te piden. Y bueno, ese es uno de los, de los principales factores que se debe verificar para que algo no sea estafa. Si están dados de altos ante alguna autoridad reguladora financiera. En este listado que está en Wikipedia vienen los nombres de todas las autoridades. Y aquí podemos encontrar la FinCEN, Financial Cranks and Fundament Network de Estados Unidos. Siendo anticipada la SEC, toda esta también, pues tiene vigencia, es una autoridad reguladora financiera. Y bueno, básicamente, Celsius, lo que hace para subsistir, es que, por ejemplo, digamos que por estos días, ¿no? Que tienes, a lo mejor, Dios no quiera, pero un accidente, un familiar o, o lo que sea, una emergencia de dinero. Y tú tienes tus ahorros en Bitcoin, pero no los deseas vender, porque sabes que puedas subir. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de servicios? Pues tú les dejas, les pides un préstamo, tienes que dejar, pues, una garantía. Entonces, al hacer estos préstamos, pues, te cobran intereses durante cierto periodo de tiempo. Y, pues, si no los alcanzas a cubrir, pues, se quedan ellos con lo que dejaste de garantía. Puedes pagarlos antes y son, pues, tarifas bastante competentes. Entonces, ellos necesitan usuarios, inversores, como nosotros, para tener fondos, una cantidad mayor. Toma nuestros fondos como inversores. Recuerden, hay inversores y hay quien solicita préstamo o deudores. Ustedes pueden elegir de cuál lado jugar. Yo, personalmente, pues, afortunadamente he tenido la oportunidad de participar como inversor. Y, pues, se generan unos porcentajes que ahorita les voy a decir cuáles son. Y, cada vez que quieran hacer un retiro, no les cobran nada de comisión. Nada. Absolutamente nada. Cero. De hecho, es mi cartera principal. Es una cartera para dispositivos móviles, ¿eh? Que les quede bien claro. Por cierto, hay una promoción de que te ganas 20 dólares. Que ahorita les voy a explicar cómo funciona. Pero, bueno. Por ejemplo, si tú pides aquí un Ethereum. Si eso prestas, pues, eso es lo que... A ver. Calculadora de interés. Pagos de interés. Son depositados directamente en tu cartera cada lunes. Por ejemplo, un Ethereum. Pues, esto sería el equivalente en dólares por semana. Y esto será lo que obtendrías en 12 meses. 24, 48. Aquí no existe el límite del tiempo. De tiempo. O sea, tú lo puedes dejar todo el tiempo que desees. No tiene un mínimo. Puedes depositar lo que desees y retirar cuando lo desees. Y te dan la oportunidad de ganar aún más si lo haces en Zeltoken. Este es un ejemplo, pero tiene muchas otras criptodivisas. Aquí pueden ver esta calculadora y pueden elegir el plazo. Y bueno. Lo que les decía de que se pueden ganar 20 dólares. Y vamos a ver. Y vamos a ver qué dice. Y bueno. Y bueno. Aquí vienen las instrucciones. Cada cliente que se registra tiene un código único. Y bueno. Aquí dice que debes de ir a la sección de referir a tus amigos. Sección. Aquí aparece. En tu app de Celsius para obtener tu código único. Después copia tu código de referido y compártelo con tus amigos, contactos y redes sociales. Para animarlos a que creen su propia cuenta de Celsius. Y estos son los códigos. Este es el formato que manejan. Cuando un nuevo usuario crea una cuenta de Celsius con tu código de referido. Y transfiere 200 o más en Bitcoin. Para que aplique esto. 200 es lo mínimo que deben de depositar. En cripto, para en sus cuentas de Celsius. Ambos obtendrán una recompensa de 20 Bitcoin. Los códigos de referidos deben ser metidos en la cuenta que se registró. El depósito inicial debe de ser de 200. Y debe de estar en su cuenta por al menos 30 días. Recompensas de referidos están bloqueadas por 30 días. Así que básicamente así es como puedes ganar. Y bueno, ¿cuáles son las tarifas de interés que te puedes ganar? Este es el más actual que aplica para el 26 de junio hasta el 3 de julio del presente año. Y bueno, pues es 4.03 a 6.20. ¿Por qué es hasta 6.20? Porque se tiene una cripto propia de Celsius. Que es el token. Que por cierto, bueno, tú puedes elegir al momento que estás invirtiendo. Si deseas obtener tus ganancias en la cripto en cuestión. Que puede ser Bitcoin, Ethereum, dólares. Bueno, estas son monedas estables. Todas estas. Y criptos, pues aparte de estas. Puede ser Dash, Ethereum Classic. Esta no recuerdo cuál es. EOS, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, OVNISGO. Esta es la Lumens. Y esta tampoco sé cuál es. Pero bueno, vean las tarifas que se pueden ganar. 6.18, 8.43. Yo, pues. Ah, y cuando te registras te dan un token. Una cripto de CEL gratis. Que hablando de eso. Pues yo no le tuve fe a CEL. Y fue un error. Porque si ustedes entran a CoinMarketCap. Ok, aquí. CoinMarketCap. Este es el precio de Celsius. Actualmente. Pues vean su gráfica como ha estado. Comenzó por aquí. De. Estado saliendo de Octubre del 2018. Comenzó en un valor de. .05 dólares. Y ahorita está casi haciendo un 10X. O sea, 10 veces se ha multiplicado su valor. Más o menos. Bueno, pónganle 9. 9 veces se ha multiplicado. Así que, pues. Cometí este error de no haber seleccionado Celsius. Yo he estado ganando en Bitcoin. Pero es cuestión personal de cada quien. Y bueno. ¿Por qué les digo que es la estrategia? Porque si existe. Pues un cierto tipo de. De restricción que tiene. La situación es que. Por ejemplo. Si yo quiero sacar Bitcoin. O estoy ahorrando Bitcoin. Necesito solicitar un retiro. Tiene sus filtros de seguridad. Y uno de ellos. Es que. Solo puedes enviar. A una cartera. Si deseas hacer. El cambio a otra cartera. Tienes que esperar. 24 horas. Para poder seleccionar. Esta otra. Habrá ocasiones. Donde. Efectivamente. Podrías programar tu pago. O esperar este periodo. De 24 horas. Y habrá otras veces. En las que no. Entonces. Para ese tipo de situaciones. Yo envío mis fondos. De aquí. A la cartera de Nexo. Nexo. Es una plataforma. Que hace. Básicamente. Lo mismo. Nada más. Que aquí. No se puede ganar. Ingresos pasivos. Con Bitcoin. Es la única diferencia. Que tiene. Si tiene otras opciones. Que en este caso. Son las monedas estables. Y. En ambas. Se hace el interés compuesto. Por. Bueno. Aquí es a diario. Nexo. En Celsius. Se hace a diario. El interés compuesto. Es que lo que tú ganas. Se une a tus fondos. Y en base a esos nuevos fondos. Se calcula el interés. Aquí. Si se fijan. Está apareciendo a diario. Hace 5 horas. Fue el interés. Hace un día. Dos días. Tres días. Este trabaja los 7 días de la semana. Te está generando. Y bueno. Estas son las opciones que tiene. Les decía. Por ejemplo. Ok. Vean. Ya apareció la opción de ganar 5%. Bastante interesante. No estaba esta opción. La acaban de poner. Ya tienen dos opciones para ganar ingresos pasivos. Se puede ganar más aquí en Bitcoin. Pero si consideramos Celsius. Y sin incremento de precio. Pues tienes más oportunidad con Celsius. Y bueno. Envías aquí. Y aquí no tiene restricciones de un día. Ni nada de eso. O sea. Tú puedes enviar los fondos. El momento que desees. A la hora que desees. No te cobran nada de comisión. Y es instantáneo. O sea. No duras ni siquiera. Un minuto. En que se vea reflejado. En. Blockchain.info. Donde puedes checar las tres acciones. Y bueno. Pues puedes ganar 5% en Bitcoin. 5% en Ethereum. El token de. O la cripto. O Nexo. De. De esta compañía. Te da dividendo. Cada cierto tiempo. Que por cierto. Pues. Se va a entregar. En estos días. O ya se entregó. Y me llegó un mail. Que no lo he checado. Pero bueno. 5% con Ripple. 10% con Tether. 10% con USD Coin. 10% con Paxos. 10% con TrueUSD. Que es el que yo estoy manejando. Es el que me está generando. Todos los días. Y bueno. También tenemos. GBP. Que vendrían a ser. Como. Si no equivoco. Libras esterlinas. Bitcoin Cash. Litecoin. EOS. Binance Coin. Estela. Pax. Si se fijan. La gran mayoría. Generan ingresos pasivos. No todos. Pero si una suprema mayoría. Y bueno. A ver. Hasta 30% en dividendos. Bueno. No dice hasta 30. Dice. Gana 30% en dividendos. Por cierto. Si checamos aquí el mail. Vean. Como llegan los mensajes. Pago de interés. Recibido. Constantemente. Me están llegando. Cada semana. Cada semana llega. Cuando. Es este pago de interés. Si ustedes checan el historial. Pues se van a aparecer. ¿Por qué me llegan dos? Me llegan dos. Porque me dice. El interés. Que se ganó. Por cada cripto. Que tengo ahí. Y también se hace interés compuesto. Pero aquí recuerden. Es semanal. Una vez por semana. O sea. Todos los lunes. Te llega. Tu nuevo saldo. Y ya está disponible. Para poder solicitar el retiro. En el momento que desees. Y. Sin nada de comisión. O sea. Lo vuelvo a mencionar. Y bueno. Entonces. Tengo Celsius. Envío. A Nexo. Que ustedes lo pueden hacer directamente en Nexo. Pero. Pues yo les sugiero. Que lo hagan en Celsius. Porque tiene un mayor potencial de ganancia. Está esa promoción. De ganar los 20 dólares. En 30 días. No es un esquema Ponzi. Ya vieron que está debidamente registrado. Los invito a que busquen su número. Para que. Es más. Lo voy a hacer en este mismo video. Para que. Vean que no les estoy mintiendo. Para que vean que. Si está efectivamente. Registrado. Así que. Pues. Es bastante útil. Bastante seguro. El modelo de negocio es. Comprendible. Fácilmente. Cualquier persona. Puede solicitar un préstamo. O sea. Aquí no es nada. Es que me ponen. Ni mucho menos. Y bueno. Voy a hacer. Una pausa. Porque. Tengo que buscar. En qué parte. Se encuentran. Los. Pues esa parte. Para encontrar. El. Donde se puede. El número de compañía. Bueno. Listo. Y disculpen. Que me quedé sin hablar. No estaba seguro. Si estaba grabando. Pero se van aquí. Donde dice. Service. Business. Information. Y le damos. Acá abajo. Aquí ponemos. El número. Le damos. Enter. Y aquí. Aquí aparece. Celsius Network Limited. Viene la dirección. En Londres. Código postal. La actividad. Y bueno. Los estados. Donde tiene actividad. Y viene más detalles. Cuando se registraron. Y bueno. Pues vean. Les estoy hablando. De algo. Confiarle. Es una forma. Fácil. De ganar. Dinero. Forma. En la que. No tienes que estar. Preocupado. Preocupada. De que. Se vayan a perder. Tus fondos. Y. La confianza. De que. Tienen seguro. En ambas compañías. También. Pues. Yo investigué. En su momento. De. Más a fondo. Sobre el seguro. Y me dice. Es que. La verdad. No necesitamos. Tanto. El seguro. Porque. La gran mayoría. De esos fondos. Están prestados. Entonces. Realmente. La compañía. Pues. No tiene. Una gran cantidad. Y no están. Tan expuestos. A un hackeo. Así que. Pues. Les sugiero. Mucho. Que usen. Esta estrategia. Y. Inviten. A sus amigos. Aquí. No tienen. La preocupación. De que. Se van a ir. Con los fondos. O cosas. De ese estilo. Yo sé. Que a lo mejor. No les suenan. Muy atractivas. Las ganancias. Los porcentajes. Pero. Créanme. Que son. Bastante competentes. Si hablamos. De algo. Legítimo. Porque. Pues. Si te pueden dar más. Pero. Los que te dan más. Nunca demuestran. Su actividad económica. Y. Claro. Te ganan. Mucho más. Que en un banco. Y con la gran posibilidad. Claro. También el riesgo. ¿Verdad? Hay que decirlo. Como son. Pero la gran posibilidad. De valorización. De las criptos. Que como ha sucedido. Con Celsius. O sea. La verdad. Es que yo lo vi hace unos pocos días. Y me impresionó. Cuanto subió. Y. Bueno. Pues básicamente. Eso sería todo. Les agradezco. Por sus comentarios. Suscripciones. Dejitos arriba. Y sobre todo. Por compartir. Espero que les sea de una gran utilidad. Me encantaría escuchar sus comentarios. Y bueno. Les agradezco. Por los mismos. También. Por sus deditos arriba. Y sobre todo. Por compartir. Como siempre. Les pregunto. ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro. Les agradezco. Y sobre todo. Les agradezco.